Este programa es presentado por Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play, gana, gana y gana con Divino Play. Gran domingo de MLB, hoy con 15 enfrentamientos en las grandes ligas. Sean todos bienvenidos, hoy la acción comienza a la 1 y 35 con dos enfrentamientos. Estará jugando Oakland ante Baltimore y el equipo de Cleveland en juego Interliga ante los Bravos y Atlanta. En esos dos encuentros, para mí será dominado por el picheo, absolutamente será el picheo quien se lleve allí los máximos honores y sobre todo el gran protagonismo en el juego de Oakland en 8 anotaciones y en el de Cleveland se está moviendo hasta en 9. Quien les habla, les saluda como siempre Josmin Mustiola. Éxito, bendiciones, abundancia y sobre todo un domingo lleno allí de felicidad. Tengan paz los amigos que nos lanzan por allí a través de las redes sociales. Vivan tranquilos, tengan paz, que es lo más importante. Por acá estamos haciendo un trabajo que yo estoy conforme con ese trabajo que se está haciendo día tras día. Días se ganan, días se pierden. Si las pegáramos todas, los banqueros no existirían. No existieran los banqueros, no existieran los casinos, no existieran las casas y apuestas. No tuviera sentido en la vida si todo fuera hermoso, todo fuera bien bonito color. Así como este de rosa. Hoy también nos está gustando la baja anotación del juego de Washington y Miami en 8 carreras. Corbin de un lado y del otro lado estará lanzando Ryan Wader, 1 y 40. Arranca este enfrentamiento con 83% de probabilidad. Y también nos está gustando la baja de Yankees y Milwaukee. Juego Interliga, Marcus Stromae lanzando por el equipo neoyorquino. Y Tobias Harry o Tobias Mayer lanzando por el equipo de Milwaukee. Bueno, Tobias Harry es en allá en la NBA. O sea, aquí es Tobias Mayer que en abril tendrá su segunda apertura. Ya debutó en la MLB con una gran salida. A pesar de que no ganó, tuvo una salida muy, pero muy llamativa. Varias bajas que me gustan para hoy. También la del juego de Cincinnati y Texas en 8 y medio. De igual manera la del Pirata y Gigantes en el día de hoy. En 7 carreras y media. Es una de las bajas que tiene más fuerza. En esta programación, la de Minnesota y Anaheim en 8 carreras. 91% de probabilidad. Y la de Filadelfia y los padres de San Diego. Donde estará lanzando Tyane Walker. Quien reaparece. Se perdió el primer mes de la temporada. Hoy que se está cumpliendo exactamente. Un mes de acción 28 de abril año 2024. Reaparece Tyane Walker. Que el año pasado le lanzó dos veces al equipo de los padres de San Diego. Y en los dos partidos se llevó la victoria. Tanto él como su organización. Nuestro contacto VIP. No piense que porque hoy en domingo no se puede unir al plan VIP. A nuestro club. Prestigioso. A la exclusividad. Claro que sí lo puede hacer. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Vamos con los equipos que ganan. Equipos que llegan bajo el patrocinio exclusivo de Divinoplay.com. www.divinoplay.com. Donde usted tiene la casa de apuestas en sus manos. Para que juegue con comodidad. Con tranquilidad. Con total confianza. www.divinoplay.com. Donde usted juega sus carreras americanas. Como siempre se los digo. Ligando a lo grande allí. También las carreras nacionales. Haga su combinación para los parlay y el deporte de su preferencia. Y también tienen casino virtual y en vivo. Con mesas de Black Jack. El contacto directo. Se lo dejo por aquí abajo. Y por aquí abajito. También en el cintillo azul. Que está aquí. Le dejo el código. Para que usted se registre. Y pueda recibir allí su bono. De bienvenida. Proseguimos con la información ganadora. Para el día de hoy. Doyer. San Luis. Detroit. Y el equipo de los marineros. Tanto Boston también. Deben estar llevándose la victoria en el día de hoy. Para mí va a ser una jornada excelente. Una jornada de esa sabrosa. Como le gusta a la gente. ¿A quién le gusta perder? A nadie señores. En la vida. Todos los ámbitos. Queremos ser triunfadores. Y se lo repito. Esto es un negocio. Esto es un mundo donde se gana y se pierde. Se pega. Se falla. Un día rodamos. Otro día ganamos. Y celebramos. Y así. De igual manera. En la vida señores. Con altas y bajas. Dándose golpes. Pero allí de frente. Siempre en los parlay. Con esa posibilidad. Esa oportunidad. De ganar. De victoria. Mientras haya jornada. Hayan partidos. Tenemos esa gran opción. De triunfo. Así que no se molesten. Los amigos. Que un día de repente. Uno da dos hembra. Se cae una. Te criticamos. Tío. La distancia de hembra. A los yankees. Y perdió. Pero resulta que también. De Cincinnati ganó. Y no te dicen. Ni las gracias. Sino que la gente. Bueno. Estamos viviendo. De un mundo bastante podrido. Yo siempre lo he dicho. Una sociedad. Que está bastante. Deteriorada. Una sociedad. Que está bastante golpeada. Y hoy en día. Bueno. No sé. En qué está pensando la gente. Y esto. Es una realidad. Lo digo. Con toda la base del mundo. Porque sabemos. Que es real. La gente. Siempre deseándole el mal. A los demás. Deseen bien. Para que vean. Que las cosas. Que se van a devolver. De allá. Hacia acá. Van a ser cosas positivas. Cosas maravillosas. Cosas de Dios. Señores. Así que los invito. A que se unan a nuestro VIP. Más 584127640963. Por acá. Bueno. Hoy. En lo personal. No me está gustando. Ninguna alta. Y quiero destacar. Que se está jugando. De una serie en México. En Ciudad de México. Entre YouTube. Y el equipo de Colorado. Y sabemos que. La altura. Sobre el nivel del mar. De este estadio. Donde se está jugando. Bueno. Es algo de locos. Más alto. Que el mismo. Curfile. En Colorado. Fíjense que el Curfile. Está a 1.609 metros. Por encima. Del nivel del mar. Y este estadio. Donde se está jugando. Allí en México. Está por encima. Nada más y nada menos. Que de 2.240. Hoy la alta y baja. El promedio. Sale en 16 carreras. Una locura. Donde para mí. Franvel Valdés. Debe estar allí. Llevándose la victoria. Nos está gustando. Houston. Runline. Regalando carrera y media. Con 92% de probabilidad. Y el otro. Runline. Que me gusta para hoy. Tampa Bay. También debe estar ganando. Y cubriendo línea. Hasta acá hemos llegado. Quien les habló. Jomi Mutiola. Deseen el bien. Para que les vaya bastante bien. Y sobre todo. En TikTok. En Instagram. Doble toque a la pantalla. Doble toque a la pantalla. Señores. Y también. Únase a través de TikTok. Aquí. Dándole al signo positivo. Muchas bendiciones. Mucho éxito. Y Jomi Mutiola. Lo que les desea. Es lo mejor de lo mejor. Para que de allá. Para acá. Se vengan cosas también. Bien bonitas. Así que. Mucha. Ganancia hoy. 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 Domingo. Cerrando semana. En las grandes ligas. Este programa llegó bajo el patrocinio de. Hay un día. El gas.